Yo he visto el trabajo de muchos grupos nacionales de los cuales aprendo y de los cuales digo, ¡ay, qué bien hecho! Yo no diría que nosotros damos la pauta, sinceramente. Yo diría que dentro de nuestro género hacemos lo mejor posible. Pero en Costa Rica en los últimos años, la forma de hacer las cosas en la música ha crecido muchísimo. Entonces, yo creo que lo que distingue a Gandhi de otros grupos es simplemente de su sonido y su estilo y su composición y su música. ¡Suscríbete al canal! 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 Se paren para abrir las puertas del deseo Donde aquellos cuerpos se encontraban Soñando danzas, danzando sueños En valles férgiles de pasión Estradas de mi conciencia escalé Barandas vencidas por el cobre que Van a enfrentar en el ánico de esta mansión Los dijeros que anidaron en el ánico En que yo vi que me condujo hasta aquí La vieja casa que yo mismo construí De mármol y barro Ceniza y barniz por fuera es hermosa Pero adentro estés Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video